¡No hay mal! ¡No hay mal! ¡No hay mal! Si no luchas, nadie te escucha. ¡Hay que luchar! Esto no es caridad. Es un derecho por toda la vida trabajando. No hay derecho. Viudas de toda la vida trabajando con pensiones de 400 y 500 euros. Pedimos una pensión igualitaria entre hombres y mujeres de 900 euros. El salario mínimo interprofesional. Se va a conquistar. Somos millones de pensionistas. A Madrid, el día 16, en autobuses de toda España. A la puerta del sol y rodear el Congreso. Nos va a oír toda España. Y nos van a oír de grito todos los políticos. Llevamos la razón, la verdad. Llevamos un mundo nuevo a nuestros corazones. No vamos a besar la bota que nos roba ni la bota que nos pisa. Revélate, pasa la voz. Únete a la lucha. No te amances. No beses la bota que te pisa y que te roba. Así ha sido la historia de la lucha obrera durante siglos. Se han conquistado los derechos a través de la lucha, a través de huelgas interminables. Los pensionistas de toda España, millones, seguimos la lucha y la herencia de aquellos líderes y martes que murieron por un mundo mejor, dejando los derechos laborales y económicos. tenemos la razón, tenemos la verdad. Los políticos nos tendrán que escuchar. Somos millones y millones de pensionistas en toda España el 16 de octubre, autobuses de toda España, Madrid, a la puerta del sol y a rodear el Congreso. Somos mayores, pero no idiotas. Esto no es calidad pública, es un derecho adquirido por toda la vida trabajando. Se lo diremos a nuestros hijos y a nuestros nietos que se pongan en la lucha con nosotros, pues ellos también llevan un abuelo dentro. Ellos un día también serán pensionistas. Estamos luchando también por el derecho de ellos, por nuestros hijos y nuestros nietos. Pensionistas, si no luchas, nadie te va a escuchar. Hay que luchar, hay que moverse. Pensionistas, si no luchas, nadie te escucha. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Hay que reivindicar que no hay que ser conformistas por un salario digno. que no hay que ser conformistas. Pensionistas, si no luchas, nadie te escucha. somos mayores, pero no idiotas, no a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas, todos a Madrid, a la Puerta del Sol, el 16 de octubre, a Tulu se retorna a España, a rodear el Congreso. Nos van a escuchar el grito del pueblo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Salvemos al planeta, sí, pero salvemos también a nuestros mayores que se mueren solos por falta de ayudas. No hay derecho a este crimen social, lo vamos a denunciar de Madrid. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Revilla, escucha, también está esto lucha. Escucha a los pensionistas empobrecidos, que no pobres, con pensiones de miseria. Pedimos un vuelo social para que tengan electricidad, teléfono, viajes gratuitos, que tengan gas, a pensiones mínimas por debajo del salario mínimo. Joven, escucha, también está esto lucha. Joven, escucha, también está esto lucha. Joven, escucha, también está esto lucha. blindaje de pensión, en la Constitución, blindaje de pensión, en la Constitución, en la Constitución. A Madrid, el día 16 de octubre, a las 5 de la mañana, a los puertos, en los campos del Racing, 25 euros, ida y vuelta, pasa la voz, cientos y cientos de autobuses de toda España, a Madrid, el día 16 de octubre, se van a enterar los políticos. Somos millones de pensionistas, no pedimos caridad pública, ni misericordia, es un derecho social adquirido por toda la vida trabajando. Las viudas y los hombres, que tengan una pensión igualitaria, 900 euros, no pensiones de miseria, de 400 o 500 euros, por toda la vida trabajando. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. El fondo de pensiones nos robaron 72 mil millones de euros, entregándose a los bancos, a los vampiros bancarios, y no lo devuelven. Pues hay que hacer que le vuelvan la pasta a estos mandantes y ladrones. ¡Ay! ¡Ay!